Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Mi Diego, espejo de la noche, tus ojos espadas verdes dentro de mi carne. Frida Kahlo, además de ser una de las pintoras moderna más famosas del siglo XX, fue una escritora cuya obra poco conocida, a diferencia de su arte pictórico, está impregnada de realismo, magia y testimonios espontáneos sobre la cultura popular mexicana. Frida le escribía a sus novios, a sus amantes, le escribió también a su doctor, le escribió a sus amigas, a sus amigos, y luego también ella escribe en el diario a ella misma. Cartas, breves poemas, corridos y su diario donde combina el lenguaje del dibujo, el color y el trazo de la palabra. El diario de Frida Kahlo tiene reflexiones, tiene pensamientos, tiene su filosofía de la pintura, tiene su filosofía del amor, de los colores, y tiene dibujos. Es también testimonio del origen y significado de sus cuadros. El cuadro más emblemático, quizás de los más impresionantes de Frida, son las dos Fridas, que lo pintan en el 39, cuando se divorcia de Diego Rivera, y entonces ella pone a las dos Fridas, a la amada y a la no amada, en ese cuadro, que además es uno de sus cuadros más grandes. Y en el diario, uno sorprendentemente se encuentra con una historia de las dos Fridas, un pequeño cuentito o poema. Debo haber tenido seis años cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña de mi misma edad. Los textos están impregnados de su amor por Diego Rivera. Para Frida el amor se concentraba en una persona, que era Diego. Por ahí hay fragmentitos donde en realidad le hace poemas bellísimos a Diego. En sus escritos está latente siempre esta potencialidad de amor que ella tiene, y que efectivamente se da con hombres, pero también con algunas mujeres. A Frida le interesó escribir sus vivencias por medio de un lenguaje popular, pero al mismo tiempo culto y sincero. Una de las claves de la escritura de Frida es cómo utiliza los giros populares. O sea, por ejemplo, dice, ¡Ay, ando que me llevo a la chifosca! La artista también le escribe a su cuerpo dolido y mutilado. Ella está muy consciente de ese dolor, y lo transforma, lo transmuta en palabras, lo transmuta en expresiones hermosas, en expresiones bellas, muchas veces en expresiones hasta populares. Ay, les dejo mi retrato, pa' que me tengan presente. Todos los días y las noches que de ustedes yo me ausente. La tristeza se retrata en todita mi pintura, pero así es mi condición, ya no tengo compostura. No te llorona, porque la luna lo engaña. Yo te soñaba dormida, llorona.